Aleluya Cuando el pecado me avergüenza No hay un pueblo tan profundo Que tus ojos no tengan cuenta Dímelo ¿Qué es lo que tiene tu amor? Dímelo ¿Qué es lo que tiene tu amor? Que despiertas como tus ojos al medio de la noche Y me recuerdas que tu sonrisa lleva a mi nombre Cuando me siento culpable y me digo que no tengo fuerza Me llevas de la mano a la cruz Y me recuerdas No hay de nuevo estaba yo Frente a frente de mi Rey Enclavado en una cruz Yo he postrado ante sus pies Y en medio de ese dolor Yo no lo podía mirar El culpable era yo Que pagaba en una cruz Que pagaba en mi lugar Tu me ama Tu me ama Tu me ama Tu me ama Yo te amo 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 Yo te amo